Santiago Zúñiga asegura que el expresidente de la república, ahora asesor presidencial, Mel Zelaya le donará una prado de paquete. Bueno, la verdad es que las cosas que con él hace poco hemos tenido una amistad y yo pienso que una amistad sincera, porque según me lo han dicho, el hombre es de palabra, el hombre no miente, cuando dice así es así, cuando dice no es no. Mucha gente se ríe en las redes sociales porque dice que no le van a regalar nada, lo van a dejar burlado. Esos son los enemigos, los enemigos tienen que arrojar pupú y yo eso los entiendo, eso tienen que hablar estiércol, porque son enemigos de la verdad, pero aquel que tiene fe y que analiza lo que es de Dios, no se equivocan, afirman y la tendré en mis manos, solo que Dios me lleve, no la tendré. Hace exactamente 28 días usted se montó en el mismo vehículo que se llama Castro. Bueno, Dios le plazó así porque puso en el corazón de él decirme, Santiago, vámonos, acompáñame y verdaderamente es un hombre campesino, a pesar que tiene dinero, no es tu foso. ¿Qué día va a ir a traer ese vehículo? Bueno, hablamos que el primero de este mes que viene de marzo, que me hiciera presente en la Toyota, ya, ya me dijo yo voy a comprarla, me dice a dar la prima, ahí la vamos a estar pagando, así habló él bien humilde, ahí voy a dar la prima yo de la Prado y después la vamos a seguir pagando. ¿Y qué color la va a adquirir usted? Pues como Dios me la ha puesto en el corazón blanca. Amén. Qué bonito es poder estrenar un vehículo de eso. Bueno, la fe en el Señor y estoy vivo porque de Él depende mi vida, va, y yo tengo la fe que ese carro va a venir a mis manos. ¿Y ese vehículo blanco que usted anda, a quién se lo va a dar? Pues la verdad, las cosas como yo no me mando solo, Dios sabrá a quién se lo va a entregar, o no, lo tendré en mis manos, lo entregará a Él, Él sabrá a quién se lo va a entregar. Santiago Zúñiga Cruz, quien predica la palabra de Dios, puso fe en su corazón y estrenará una Prado de paquete. El color no importa, lo que importa es un vehículo que servirá para movilizarse, dijo el apóstol Santiago Zúñiga. Con imágenes de Gilberto Mendoza, informe de Mario Martínez para Noticias Megavisión.